Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 159 del manga de doctor stone que la verdad me tiene muy sorprendida ya que este capítulo prácticamente transcurrió en algunos segundos porque si decir que pasó un minuto la verdad es que es demasiado aunque esto no evita que el capítulo sea verdaderamente épico la verdad que creo que ya había pasado mucho tiempo desde que no teníamos un capítulo como este además de que se nos muestra mucho el uso de la ciencia en este capítulo por parte del doctor seno y también de senku así que creo que es un capítulo que nos enseña mucho pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review muy bien como recordarán en el capítulo pasado se nos mostró que el doctor seno ya sabía que senku era el enemigo y que realmente el científico taiju era una trampa por lo que rápidamente stanley le pregunta cómo es el nuevo objetivo o mejor dicho el verdadero ese tal doctor senku muy bien la primera cosa importante que se nos muestra es que ya que stanley le pidió le pidió una forma de reconocer a senku al parecer el doctor seno va a utilizar los audios o sea en las llamadas que tuvieron debido a que las grabó las va a utilizar para medir su estatura y si se preguntan si esto realmente se puede la verdad es que sí a pesar de que esto te da un aproximado es muy bueno utilizarlo debido a que si es posible a través de la voz de una persona medir su estatura y saber si es más alta o es más baja a través de cómo vemos que el doctor seno está calculando también se nos muestra que realmente si hubo una escena en la cual se encontraron como recordarán en una de las reviews dije que no estaba muy segura si en realidad pasó esto pero al parecer si alguna vez se vieron aunque fuera por un tiempo corto y esto también lo utiliza para poder tener una mejor predicción de cuánta es la estatura de senku además de que según los cálculos del doctor seno senku mide de 170 centímetros a 173 y si vamos a la wiki realmente la estatura de senku es de 171.4 centímetros así que podemos decir que el doctor seno en realidad hizo un muy buen cálculo además de que se nos revela que para este momento senku ya tiene 19 años ya que sabemos que él comenzó con 16 y la verdad es que el tiempo que ha transcurrido creo que es correcto que ahora tenga 19 aunque él me sorprendió ya que no había tomado ese dato en cuenta una vez que stanley ya sabe la medida de su objetivo se nos revela que si las franjas de luna debido a que tienen una medida exacta le sirven para calcular fácilmente la estatura de su objetivo y a través de esto stanley reduce las posibilidades a tres personas y obviamente entre ellos está el verdadero senku y retomando el momento en el que riuso y se da cuenta de que hay un francotirador y así avisando a los demás todos comienzan a tener un caos en el barco y luna instantáneamente al darse cuenta de que ya saben de la presencia de stanley lo voltea a ver directamente a lo que primero stanley reacciona de mala manera debido a que dice que así podrán saber su posición pero realmente se da cuenta de que esto no es malo ya que así podrá darse cuenta de quién es el científico tramposo y esto se debe a que uno de los tres hombres es el más listo por lo cual él se delatará a sí mismo y justamente esto pasa debido a que senku voltea a ver directamente a stanley ya que justamente al ser el más listo él no entró en conmoción como los otros dos sino que realmente se dio cuenta de la situación y obviamente al hacer esto senku se da cuenta de que ha caído en la trampa y que a pesar de saber en dónde está el francotirador aún así no podrá escapar de éste por lo cual senku se agacha para esconderse en el barco pero claramente stanley al ya saber su posición usa algunos cálculos para saber dónde se encuentra y así prácticamente podemos decir que transpasó la madera para poder ver a senku es ahí en donde stanley le pregunta a seno por segunda vez si realmente quiere que mate a senku porque obviamente él no dudará en hacerlo y es así como nos muestran algunos recuerdos del doctor seno en donde vemos un poco más sobre la relación que tenían ambos ya que dice que con su ciencia gobernará al mundo como un dictador y que si colaboraran y trabajaran en equipo podrá ser más real que nunca pero ese futuro es imposible ya que senku jamás accedería a eso obviamente esto nos muestra que seno si conoce bien a senku y sabe que él realmente no querría un mundo así no querría ser un dictador por lo que no tiene sus mismos ideales y que por mucho que lo quiera será un impedimento para lo que seno quiere hacer por lo que le dice stanley que no le importa lo que haga tiene que cumplir su misión de asesinar a senku y pasamos con la jugada de senku ya que rápidamente debido a que se encontraba cerca de la cocina en donde estaba francois también tiene algunos ingredientes ahí y encuentra el almidón el cual debe de ser el suku que usaron para crear el helado por lo cual diluye el almidón en el agua así formando un fluido dilatante y prácticamente lo que realiza aquí es un fluido no newtoniano este fluido consiste en que si se aplica mucha tensión se vuelve un sólido pero en cambio si no se le aplica es un líquido algo muy impresionante es que obviamente senku va a lograr hacer esto pero realmente cuesta muchísimo ya que se necesita una cantidad específica de agua y al vertir la al azar en el almidón es bastante difícil que a la primera le salga la consistencia perfecta pero obviamente al ser senku lo va a lograr ya que con este fluido se crea un chaleco antibalas improvisado provocando así que los disparos que lanzó stanley hacia senku sean menos fuertes e incluso logren no impactar contra él terminando con esta increíble escena el capítulo diciéndonos un disparo de franco tirador versus la ciencia y la verdad que este fue un impresionante final y me encantó muchísimo este capítulo tal como se los comenté debido a que todo lo que pasó tanto el análisis del doctor seno como esa creación improvisada de senku fueron en segundos realmente lo cual la verdad creo que es algo muy bueno del capítulo y me encantó esta rapidez con la que se siente que van las cosas además de que esta última escena la verdad es que me encantó pero me deja con dudas ya que a pesar de que este líquido es instantáneamente sólido al recibir la tensión de las balas aún así puede que no haya parado todas al instante debido a que tarda un poco debido a que tarda un poco de tiempo en volverse a un sólido como tal por lo que puede que incluso llegaran a lastimar a senku y como saben a pesar de que alguien esté haciendo uso de un chaleco antibalas a veces logran llegar a lastimar un poco al objetivo que recibe el impacto claramente por la fuerza que llevan estas y como ven en esta misma escena no simplemente fue un disparo fueron prácticamente cinco los que le dieron a senku por lo cual creo que a pesar de que no llegó con toda la fuerza ese impacto ya que antes cruzó por la madera y después por el chaleco antibalas improvisado creo que aún así si va a causarle algo de daño a senku pero me sorprende la rápida reacción que tuvo además de que un punto muy importante en esto es que varios decían que tal vez hasta este punto todo estaba planeado por senku pero la verdad creo que este evento no se lo esperaba o no sé yo si tal vez también estaba pensando en que le dispararan la verdad que no creo por lo que a través de esta escena se nos muestra la realidad y es que gen hace mucha falta en el equipo ya que estoy muy segura que si él hubiera estado en esta situación no hubiera permitido que todo esto ocurriera porque si esto es una clara distracción por parte de senku ya que a pesar de ser un científico y ser muy listo e incluso comprender rápidamente todos los planes que tiene gen y tanto así que a veces incluso lograría engañarlo no es tan bueno creando planes como gen lo hace ya que en esta situación se nota la clara ausencia de gen esto es debido a que todos estuvieron en peligro ya que en sí la única razón por la que se salvaron fue prácticamente por un golpe de suerte aunque claramente sabemos que senku no tiene mucha suerte pero tal vez se desbocó todo lo que le faltaba en este momento porque la verdad es que si pudieron haber muerto muchísimas personas pero no hubo ninguna baja en esta situación lo cual la verdad es impresionante y por otro lado algo importante es que al parecer el doctor seno no piensa formar una alianza al menos a corto plazo con senku debido a que sabe la diferencia de ideales y que realmente senku no lo dejaría como tal ser un dictador en su zona es por eso que creo que hasta el momento no habrá una alianza como tal y lo único que lograría que estos dos se unieran sería la aparición de un enemigo mayor y que claramente confrontar a los dos como es el hombre del white y por último algo importante es que no se nos ha mostrado dónde está su casa y también he visto por ahí que mencionan dónde está cromico jacu los los cuales desde hace mucho tiempo que no los hemos visto y la verdad ya se me hace raro que hayan desaparecido debido a que su casa en estos momentos también ya tendría que estar llegando hacia donde se encuentra el reino del doctor seno y claramente todo su equipo por lo cual creo que tal vez vayan a hacer algo importante además de que sabemos que quien dejó una marca para que johaku y crom pudieran seguirlo en todo caso así que pienso que tal vez tengan una importante aparición estos dos personajes incluso puede que ellos lleguen a salvar a gen pero bueno ahora sí hemos llegado al final de esta review espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartir con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por todo el apoyo que nos están dando y muchas gracias a alexander c mognistar toga jimico y calelicio us dinerillo muchas gracias a todos ustedes por darnos tanto de su apoyo y esperamos que próximamente haya más de ustedes y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye